Cómo eliminar las canas de forma natural y sin usar productos químicos. Con estos remedios caseros podrás convertir tu cabello blanco en cabello negro desde la raíz. Sin maltratarlo, estos remedios funcionan al 100%. Las canas salen en el cabello a causa de las pérdidas de la pigmentación en nuestro cuero cabelludo. Esto hace a que nuestro pelo cambie a un color blanco o cenizo. Muchas personas confunden las canas con la edad de la persona, pero esto no tiene nada que ver. Hay muchas personas que cuando llegan a una edad mayor le empiezan a salir canas. Sin embargo, a otras personas a una edad temprana ya tienen canas. Algunos casos de la canice se deben a herencia de otra familia. En sí, la disminución de la melanina es lo que provoca que el cabello pierda su color original. Muchas personas no les gusta tener su pelo de este color, por lo que recurren a químicos o colorantes para el cabello. Si eres una de esas personas que no soporta tener un cabello lleno de canas, a continuación en Nena Remedios te mostraremos algunos remedios caseros para eliminar las canas de la cabeza y para evitar que éstas salgan de una forma totalmente natural, con ingredientes caseros y naturales, muy fáciles de preparar en casa. Los remedios que les mostramos a continuación han sido preparados y probados y de verdad que han dado un buen resultado en las personas que lo han utilizado. Si todavía no tienes canas, está a tiempo de prevenirla y si ya la tiene, con estos remedios caseros la podrá combatir. Procedimiento para preparar este fabuloso remedio que pondrá tu cabello negro desde la raíz. En un recipiente bien limpio, coloca 2 cucharadas de gel de aloe vera. Siguiente ingrediente. Vas a pellizcar la cápsula de vitamina E y agregar el aceite interno también en el recipiente. Mezcla muy bien ambos ingredientes durante 5 minutos hasta formar una preparación consistente. En la noche, aplica el tratamiento natural para las canas en todo tu cuero cabelludo. Masajéalo suavemente durante unos 5 minutos. Mantén el tratamiento en tu cabello durante toda la noche. Al despertar por la mañana, lava tu cabello como de costumbre. Tanto el aloe vera como la vitamina E son ingredientes formados de propiedades para el fortalecimiento del cuero cabelludo. Al mezclar estos dos poderosos productos, no encontraremos ante uno de los mejores tratamientos capilares y naturales para el fortalecimiento del cuero cabelludo. Vas a poner en práctica este remedio unas 3 veces a la semana. Recuerda ser frecuente para que pueda tener buenos resultados en corto tiempo. Si eres nuevo, por favor suscríbete y dale like.